Estoy muy contenta, aquí estamos reafrendando la relación binacional que hay entre el Mondado de Hueb y la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, comprometiéndonos a trabajar de la mano para fortalecer esta gran región de los dos Laredos y hacer una sinergia importante y trabajar de la mano para que cada día estemos mejor las dos fronteras. ¿Proyectos como Comercio Internacional y la relación con los dos Laredos forma parte de su agenda? Bastante y yo creo que de las más importantes es fortalecer la infraestructura de lo que nos hace fuertes como región, como el puente mundial más importante de Latinoamérica, tanto de Laredo, Texas como Nuevo Laredo, pues obviamente captamos muchísimo recurso, muchísimo impuesto que fortalece a las dos ciudades y para mí, si ya tenemos esta importante fortaleza, bueno, pues hay que reafirmarlo, hay que trabajar para tener mejor infraestructura, para que nuestro puente mundial esté cada día más ágil, para que los importadores y los exportadores sigan apostando por nuestra ciudad, para que la logística internacional siga en nuestra ciudad y sigan los grandes empresarios apostando por esta gran región que es la de los dos Laredos.